La fábrica de artes y oficios Tláhuac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la red de Faros, trae para ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Malin Ali. Nos encontramos aquí en la Faro Tláhuac con uno de los profesores, Rodrigo González, tallerista de dibujo. Hola, profesor. Hola. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. Soy artista visual, regresado de la Facultad de Artes y Diseño. En ese entonces era la Escuela Nacional de Artes Plástica en Xochimilco. Vine a hacer mi servicio social aquí a la Faro Tláhuac y aquí seguimos. Cuéntanos cuántos años tienes impartiendo el taller de dibujo aquí en nuestra casa Faro Tláhuac. Especialmente el taller de dibujo. Empecé este año, 2020. Había tenido un proceso anterior en la Faro Tláhuac desde que hice mi servicio social. Empecé con un taller de litografía. Eso fue en 2014. Si no cuentamos el año que me tomé sabático, llevaría ya para ocho años aquí. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal y tanto profesional aquí en la red de Faro Tláhuac? Es un proceso muy enriquecedor porque hay una retroalimentación muy importante que se da en distintos niveles. La Faro Tláhuac tiene esta pedagogía sin muros donde interactuamos con otros talleristas, con otro público. Entonces, de mi parte, ha sido formativo. Uno siempre hace referencia a que estudié en tal lado o tal cosa, pero lo que me ha enseñado, lo que me ha enseñado, el aprendizaje más valioso que he tenido ha sido aquí en la Faro Tláhuac. Desde las interacciones con los compañeros administrativos, me tocó hacer mi servicio social con Papi, con Monse, y aprendí muchas cosas técnicas muy valiosas. Y también hay un aprendizaje que viene de la comunidad. Uno se va adaptando como educador en respuesta a lo que la comunidad le da. Me ha ayudado a mejorar muchísimo cómo expresarme, cómo comunicar temas complejos. Y ha sido también un proceso de reafirmación de conocimientos de mi parte al momento de estar compartiéndolos con la comunidad. Ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo que algo que me hace muy feliz es ser parte de una familia. Aquí en Faro Tláhuac hay conexiones importantes entre los que trabajamos aquí. No solo venimos a cohabitar o a compartir el espacio, sino venimos a intercambiar conocimientos. Por último, Faro Tláhuac cumple 16 años. ¿Puedes hacer la invitación a nuestros escuchas sobre las actividades que va a haber? Claro que sí. Faro Tláhuac, no lo puedo creer, ya son 16 años. Felicidades primero, un abrazo. Felicidades por tener 16 años tejiendo redes, gestionando proyectos culturales, formando a la comunidad. Y nada, en mayo vamos a tener un sinnúmero de actividades. Va a haber bandas muy interesantes. Felicidades vengan a pasar y a celebrar con nosotros aquí en Faro Tláhuac. La Faro Tláhuac presentó Los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.